Hola amigos de Latino Channel, seguimos aquí en Viernes de Latinos Emprendiendo por el Mundo y hoy tenemos un caso súper especial, una invitada súper especial, hoy estoy feliz con este regalo que me llegó de Cherry Peak pero bueno, vamos a contar un poco acerca de la historia de que abrir empresa, de ser emprendedor no es abrir una empresa no es montar un negocio como tal, de rentar un sitio, no, hay muchas alternativas más con las cuales uno puede emprender es con el arte por ejemplo y tenemos una gran invitada que es Diana, hola Diana, ¿cómo estás? muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy gracias Juan, muchas gracias y bueno, ¿cómo arranca Cherry Peak? Cherry Peak inicia de la necesidad de que quiero convertirme en mamá y quiero estar en mi casa trabajando continuar mi vida laboral activa siendo mamá y hace cuatro meses, porque soy muy nueva en el mercado arranqué pues con este proyecto, les cuento un poquito sobre en qué consiste Cherry Peak Cherry Peak es una empresa de regalos, tengo tres productos y el primero es esta es una cajita, es una cajita dulce que a ustedes les estaría llegando algunas gomitas como esta con una fotografía pero realmente lo novedoso pues de ella o de mis regalos es que vienen con realidad aumentada es decir, cuando ustedes mandan este obsequio a otra persona les llega un flyer y en el flyer le hace saber de que viene un video personalizado, un mensaje único, viene un álbum digital y viene una canción a dedicar, eso es mi primer producto y ese también, este tipo de experiencia lo pueden tener las otras cajitas, hay diferentes opciones que las van a ver vienen para bebés, para hombre, para mujer, diferentes opciones, ¿verdad? y el último son camisas personalizadas yo tengo la mía, estoy feliz, tengo mi primera camiseta de Latino Channel, muchísimas gracias a Cherry Peak gracias y es uno de mis productos que son textiles, trabajo todo lo que es vinilo, tanto vinilo para personalizar diferentes productos como un producto textil que es el que tú tienes me encanta, me encanta todos estos proyectos porque es una manera de mostrarle a todos los latinos que hoy en día se cansan, se aburren de los trabajos normales que encuentra uno acá es decir, oiga, si se puede, Dianis, ¿tú ya vives de Cherry Peak? ¿o cómo es el proceso en este momento? definitivamente sí se puede, sí se puede hacer empresa aquí o en cualquier parte no es fácil y requiere bastante trabajo y más cuando pues estamos en una ciudad tan costosa, ¿verdad? así es entonces, en mi caso dedico una gran parte de mi tiempo a Cherry Peak he estado, bueno, tengo algunos años en la industria entonces ya venía con algo pues de conocimiento sin embargo no me había animado a iniciar un proyecto aquí y tengo que aprovechar la oportunidad para agradecerlo porque esto se ha hecho realidad es gracias al apoyo latino o sea, tu mercado principal, ¿cuál es en este momento? en este momento es el mercado latino y desde mi primer post fue en Colombianos Insigni a través de diferentes grupos, en redes sociales y muchas gracias porque estoy conociendo también pues el mercado interno y poco a poco pues voy accediendo a otros nuevos mercados pero respondiendo a tu pregunta, mi mercado en este momento, latino 100% muchísimas gracias, vea, qué linda historia Diana porque aquí nos damos cuenta que entre los latinos sí nos apoyamos los unos a los otros este nuevo proyecto a mí me encanta porque en Colombia yo soy colombiano, es muy común, ¿no? tú siempre mandas una tarjetica, mandas cosas aquí es difícil encontrarlo y bueno, muchísimas gracias por esta nueva alternativa que traes acá a Australia ya vemos un ejemplo grande para todos los latinos que quieran emprender, a todos los niños que tienen ese gran arte, ¿no? de escribir, de hacer, muchísimas cosas siempre se puede, lo importante es sacar tiempo aquí tenemos siempre espejos mostrando a la gente bueno, Diana, muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias me voy feliz con mi camiseta de Latino Channel entonces bueno, nos vemos el otro viernes con Latinos Emprendiendo por el Mundo muchísimas gracias a todos chao emprender, ahorrar, todo tenemos un especial lo siento, perdón